¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Sánchez Galicia y a mi cargo estará el módulo 1 y 2 del curso Diseño y Planificación de la Comunicación Política en Campañas Electorales. Hablaré en el módulo 1 de los fundamentos estratégicos de la comunicación política y electoral. ¿Qué integrará este módulo? ¿Qué es la comunicación política? ¿Cuáles son los modelos de comunicación política? ¿Qué es una campaña electoral? ¿Y cómo funciona la comunicación política en las campañas electorales? Empecemos pues. La comunicación política se manifiesta primero a través de esa relación del poder con los ciudadanos. Este es el trabajo del gobierno en el consenso disenso. Esa relación asimétrica que señala Foucault que está constituida por dos entes entre autoridad y obediencia. Dos, el intercambio de discursos que se dan entre el poder, aquellos que quieren permanecer y también entre quienes quieren acceder al poder. El papel que desempeñan los medios de comunicación, sobre todo en la formación de la opinión pública. Y cuatro, la utilización de los sondeos en la vida pública para conocer las preocupaciones y sobre todo las inspiraciones de los ciudadanos, pero sobre todo la actuación de los políticos. Dominique Bolton dice que la comunicación política es el espacio donde se intercambian los discursos contradictorios entre tres actores que tienen legitimidad para hablar. Uno, los políticos. Dos, los periodistas. Y tres, la opinión pública. Empecemos a analizar cómo se da este fenómeno de comunicación a partir, por ejemplo, del diagrama de Laswell. Laswell establece que hay un emisor, quién dice, qué dice qué, por qué, a quién lo dice y con qué efectos. Durante los años 2040 se analizaron en la investigación académica y sobre todo la investigación empírica, utilizó diferentes instrumentos para analizar los efectos de la comunicación. Entendía el primer paradigma entre los 2040, el estímulo-respuesta, donde esta teoría de la aguja hipodérmica se consideraba que, inyectando un mensaje en la mente de los ciudadanos, iban a actuar de una manera determinante. A pasar los años, hubo otro paradigma que incluyó el organismo. Esto es estímulo-organismo-respuesta, donde no era determinante la inyección del mensaje para obtener una respuesta, sino que había un efecto limitado. Es decir, había el componente biológico que hacía que el efecto no fuera el esperado por el emisor. Si analizamos a través de la historia los diferentes momentos y los paradigmas de la investigación de la comunicación para analizar los efectos, vemos, por ejemplo, una primera etapa, que va desde 1920 a 1940, donde el paradigma social estaba sustentado en la sociedad de masas y el paradigma sociológico hablaba de las capacidades biológicas de los ciudadanos. El modelo explicativo era que la conducta era una respuesta a los estímulos y las multitudes tenían, o carecían, mejor dicho, de criterio ante este estímulo. Multitudes pasivas, dominadas por manipulación masiva, que controlan estos estímulos a través de esta teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica. Un segundo periodo, que es entre 1940 y 1970, hablaba de que la sociedad era compleja y diferenciada. Habían hallazgos académicos donde no solo se incluía el componente social, sino también el componente psicológico, y se destacaba la personalidad como desarrollo en esta posibilidad de estímulo-respuesta. El modelo explicativo señalaba que la influencia de la subcultura en el aprendizaje era determinante porque había un aprendizaje y que dependía de los contextos en el que se desenvolvían, en este caso, los individuos. Los efectos son limitados y, sobre todo, por la forma en que el sujeto filtra la comunicación y los mensajes que recibe, a partir de comprenderlos, de memorizarlos y, sobre todo, de esta mediación social que actuaba sobre el comportamiento del individuo. Un tercer periodo, que iba del 1970 hasta el 2000, ya incluye los entornos de los media en la configuración, sobre todo, de este paradigma, y se agregaba y la explicación hablaba de la estructura y el entorno como condicionantes para el comportamiento político de los ciudadanos. Los medios de comunicación eran configuradores, sobre todo, del comportamiento y de los efectos de la comunicación política. Achach decía que había cuatro elementos que podían, de alguna manera, entender o comprender el proceso de comunicación política. Estos eran un emisor, aquel actor que tenía las condiciones para producir un enunciado político, dos, un receptor, que es actor que tenía las condicionantes para recibir el mensaje y ser alcanzado por el enunciado político, y el espacio público que era configurado por los individuos constituidos en un receptor colectivo. Y un cuarto, que eran los medios como transmisores de los contenidos políticos. En el diagrama que vemos a un lado de mí, vemos, por ejemplo, este proceso donde hay un emisor y un receptor, que a su vez se convierte en emisor, y el emisor se convierte en el receptor para hacer este proceso de retroalimentación o feedback que comúnmente conocemos en las teorías de comunicación. El espacio público configurado por los ciudadanos, que se convierte en un receptor colectivo, y los medios de comunicación como vehículos del mensaje político. A través de la historia, hemos visto cómo se presenta este proceso de diferentes maneras, cómo se comportan los diferentes, digamos, componentes de estos cuatro elementos que ya señalé, el espacio público, los actores, emisor-receptor, los medios de comunicación, y sobre todo, esta configuración del espacio que ya señalábamos en la explicación original. Vemos, por ejemplo, en una primera etapa, el modelo dialógico. En este modelo, los actores tienen un diálogo de doble sentido, este feedback que ya señalaba, de intercambio de palabras, y la racionalidad se convierte y se presenta como la forma más legítima de expresión y de comunicación. Los individuos son racionales, libres e iguales, y el espacio público es configurado por el interés común. Hay una igualdad en la emisión y la recepción como la emisión del que recibe también, que se convierte en este caso con el emisor y a su vez el que emitió en receptor. La comunicación es homogénea, los mensajes se intercambian y son los mismos para ambos, y sobre todo para todos en la colectividad, y sobre todo predomina el discurso sobre la imagen. Este modelo dialógico se va transformando a través de la historia y encontramos otra etapa de un modelo que se le ha denominado modelo propagandista. En este modelo, los roles de los actores no son reversibles ni intercambiables. Uno habla y otros escuchan. Hay una jerarquía y un desequilibrio en los roles. Es un encuentro entre los selectos y la masa. El efecto estructura el espacio público, por lo tanto, se apela más a los sentimientos que a la razón, y la propaganda sobre todo prefiere la sigla, el símbolo, la suástica, por ejemplo, en la época nazi, por ejemplo, la cruz gamada, otra serie de símbolos que reflejan la ideología, que es el eje sobre el cual, digamos, que circula todo este modelo propagandista de comunicación política. Una imagen que identifique la ideología, los sentimientos hacia un valor trascendental y sobre todo al líder en ese esquema de propaganda. El tercer modelo es el modelo de marketing político. Este modelo se instala en una sociedad globalizada, sin fronteras, no solo fronteras físicas, sino, digamos, mentales, y sobre todo este intercambio que hay entre sociedades. Y se define como el conjunto de técnicas puramente instrumentales. El objetivo es estudiar al mercado electoral que está fragmentado para ubicarlo en segmentos, apuntarlo, y sobre todo persuadirlo a partir de estos segmentos que están sido, digamos, analizados. Las características, el uso de las encuestas, la televisión, y sobre todo la hiper personalización de la política como un elemento importante de este modelo. La legitimidad de los actores no depende de las aptitudes de los políticos. La imagen pública de la política tiene que ver con la construcción que hacen los medios de comunicación. El receptor es un actor pasivo que se deja seducir por los estímulos de la imagen, los estímulos psicológicos, emotivos. No verifica contenidos, sobre todo en esta era de la posverdad, donde apela más a los sentimientos que a los hechos objetivos. Y, sobre todo, evita comprometerse con aspectos que vayan más allá del interés particular. El ciudadano es egoísta, el ciudadano, digamos, tiene un entorno social, pero un pensamiento individual. Y, de alguna manera, su comportamiento tiene que ver también con el modelo de la elección racional, donde no solo el costo-beneficio determina su comportamiento, sino también las emociones a partir de las experiencias que tiene. El espacio público es construido a través de esta realidad que se construye como resultado de un proceso de formación de imágenes estimulados por los mensajes, el predominio de una sociedad de mercado, sobre todo la videopolítica, como eje central. Y los medios, en este caso no se excluye a ninguno, tiene la posibilidad de apuntar a cada nicho de mercado y utilizar un medio de comunicación específico para persuadir a este nicho de mercado. En su aplicación práctica vemos diferentes orientaciones del marketing político que conocemos como marketing, por ejemplo, gubernamental, marketing electoral y marketing social. El primero con el gobierno, el segundo en campañas electorales y el tercero con, digamos, causas sociales. Pasemos, pues, a las campañas electorales. ¿Qué es una campaña electoral? Una campaña electoral es un plan de acciones organizadas y comunicadas durante un tiempo establecido, supeditadas a la dirección estratégica de un mando único y tendiente, sobre todo, a conseguir determinados objetivos, fundamentalmente la captación de votos. ¿Cuáles son sus funciones? Uno, activar predisposiciones latentes. Dos, reforzar esas predisposiciones preexistentes que se han construido a través del tiempo. Persuadir, sobre todo, al electorado indeciso y neutralizar a los electores más adversos. En una estrategia de partido político de candidato establecen, a partir de estas, digamos, funciones, tres elementos centrales. Fortalecer voto duro, captar indecisos y, sobre todo, evitar que otro partido, el oponente, sobre todo, canalice, capte el voto anti, en este caso, antisistema, antipartido, que lleve, digamos, a la consecución del triunfo en momentos de continuidad y cambio. Hay campañas más decisivas que otras. No hay un consenso sobre la utilidad de las campañas electorales. Para uno, las campañas solo sirven para consolidar o aumentar la tendencia de votos, pero otros más hablan de que movilizan al electorado fiel y pueden ser usadas para incidir en los grupos de votantes más indecisos. Cuando se hace una campaña electoral, tenemos que empezar, y es sí o sí indispensable, realizar un diagnóstico. No se puede ir a la comunicación, no se puede generar una construcción de imagen, no se puede elaborar la estrategia, si no hacemos un diagnóstico completo del mercado electoral. En la diapositiva que tengo a mi lado, vemos, por ejemplo, las fases que tienen que ser consecutivas. En el caso del posicionamiento candidato y estrategia, tendría que ir de la mano, pero tenemos que empezar por diagnóstico, objetivos, la organización del comando de campaña, el posicionamiento del candidato, que tiene que ver también con la definición de la estrategia, y el eje rector, sobre todo para definir el mensaje central de campaña. Y finalmente, la comunicación. Para empezar a hacer una campaña electoral, necesitamos tener un estudio base que nos permita conocer la posición actual de nuestro candidato frente a los demás aspirantes, las necesidades básicas de los electores, las razones de voto, la aspiración de cambio, si estamos hablando de que la aprobación gubernamental del partido que gobierna es baja, la estructura electoral, esto es la tipología de mercados, que es el porcentaje de electores que están a favor del candidato, en este caso del voto duro, el voto indeciso, que porcentaje normalmente es mayor el voto indeciso, en la actualidad el voto switcher define una elección. Por ejemplo, en México, los 10 partidos con registro apenas se acumulan el 40% de la identidad partidista y el 60% está constituido por el voto switcher que hoy define la elección. Y este voto switcher puede irse a un voto en contra, no para apoyar a una coalición opositora, sino para ver, perder al partido en el poder. entonces hay que evitar también como objetivos, sobre todo conocer que el partido opositor no concentre el voto antisistema en esta opción electoral. Hay que saber también cuáles son los escenarios de votación y los medios de comunicación a través de los hábitos de consumo, las preferencias en cuanto al uso de los medios, la penetración, el alcance y la influencia que tienen los medios de comunicación en la plaza en la que está participando cierto candidato o cierta coalición. Los alcances de campaña que tienen que ver con los escenarios electorales para saber cuáles son las posibilidades de triunfo o cuáles son los objetivos que se pueden alcanzar en el corto, mediano y largo plazo dependiendo del proceso electoral que se esté, digamos, participando. Segundo, hay que determinar objetivos. Si no hay objetivos cuantificables, es decir, cuánto conocen al candidato y hasta dónde quiero que lo conozcan, cuál es la intención de voto y cuánto voy a subir en determinadas etapas, cuáles son las metas que quiero alcanzar en cuanto a cobertura, en cuanto a crecimiento. Para ello necesitamos establecer todos los propósitos de la campaña al inicio, marcar plazos de acciones y fijar a los responsables que están realizando cada uno de ellos. tenemos que organizar el comando de campaña. Esto es este equipo que se constituye y que se instala en el famoso cuarto de guerra, este paradigma militar que se utiliza en las campañas electorales que integra a los especialistas en cada una de las áreas y permite la toma de decisiones de manera colegiada y especializada. Tenemos en este caso un gerente de campaña que dirige, coordina el cuarto de guerra pero tenemos también las diferentes áreas logística, organización, la movilización, la parte legal, la administración de recursos materiales y humanos y todos ellos a su vez constituyen el comando de campaña. El cuarto de guerra está constituido por esos especialistas pero además lo importante de ello es que se instalan en un cuarto de decisiones. La mesa de decisiones lo que permite es recibir los insumos de diferentes cuartos de trabajo, en este caso el cuarto de medios que nos hace un reporte de coyuntura a partir del monitoreo de medios nacionales, regionales o locales que le da seguimiento a los medios electrónicos, al trabajo en campo pero también a la comunicación que vemos y a la conversación digital. La opinión pública a través de los reportes de las encuestas pero también del tracking que normalmente se utiliza en las campañas electorales, la inteligencia de campo y la agenda mediática para digamos determinar las decisiones en este cuarto o mesa de decisiones. Tenemos una célula de crisis que está lista en el caso de que estalla un conflicto que pudiese convertirse en crisis y que para evitar que absorba toda la campaña de la crisis hay que aislarlo y cuando sucede un conflicto este comité o célula de crisis lo que hace es que trata la crisis de manera aislada para evitar que contagie todo el proceso electoral. Pasamos a lo más importante de una campaña electoral digo todo es importante pero esta tiene que ver con definir el eje rector aquella lógica de voto por la cual van a votar o no nuestros electores en cierta demarcación político-electoral. Las metas es identificar las razones de voto definir el eje que va a servir como el eje central de la campaña el establecimiento y atribución positiva o negativa por temas y el diseño de una estrategia es decir si nosotros nos sustraemos a la definición de estrategia es aquel conjunto de acciones planeadas para alcanzar un objetivo que es lo que ya vimos que significa una campaña electoral pero lo más importante es a partir de un eje que conduzca todo el proceso del inicio hasta el final entonces estamos ante un fuerte desplazamiento semántico y conceptual de la estrategia del uso de la fuerza al uso de la inteligencia de la guerra al conflicto del conflicto a la competencia y los juegos de suma distinto de cero abren sobre todo un espacio para la negociación y la cooperación de la confrontación por los votos a la articulación de los votantes hay dos grandes criterios que debemos considerar en este sentido primero que el objetivo central de una campaña no es vencer o eliminar de la contienda al oponente aunque en la percepción de los electores así lo parezca el gran propósito de un candidato en una campaña electoral es conquistar la voluntad de los ciudadanos para lograr los votos que necesitamos o que necesita para ganar y sobre todo y lo más importante llevarlos a votar y la otra que el candidato o la candidata asume la posición que juega su candidatura es decir si va a participar para lograr un posicionamiento que le permita mejorar su posición respecto de una elección a otra o bien que sirva de vaso comunicante en un proceso electoral y le quite votos a otra coalición para que la coalición más importante obtenga el triunfo entonces el eje rector se define así que el reto más importante de toda campaña electoral radica en construir una razón de voto en favor o en contra de determinado candidato partido en ello se cimenta el diseño de una estrategia rentable que permita conquistar a los indecisos y sobre todo desactivar el voto en contra el objetivo principal es fortalecer el voto leal ganar el voto switcher como decía hace un momento que define el triunfo y desactivar el voto antipartido para definir el eje rector necesitamos considerar los siguientes siete puntos primero que sea la lógica predominante de voto ¿por qué voy a votar por un candidato A y por qué no voy a votar por el candidato B? es necesario definir de qué se trata la elección qué es lo que está en juego en esa elección definir el tipo de elección en la que se compite ya sea nacional regional o local si es legislativa o si bien es para un puesto de un alcalde por ejemplo considerar el nivel de aprobación gubernamental y el nivel de eficacia política que está definida como esa posibilidad que tienen los electores de ser tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre todo de la autoridad identificar quiénes son los principales actores políticos en la contienda hay que hacer un mapa de actores y ubicar los temas de coyuntura y las principales demandas ciudadanas aquí es importante señalar que no necesariamente la coyuntura va a determinar el eje de la campaña electoral aunque es posible dependiendo por ejemplo en el caso de la pandemia del COVID-19 que era una coyuntura mundial que se convirtió en el monotema en diferentes países y que en procesos electorales determina la decisión electoral a favor o en contra de quien supo o no gestionar adecuadamente la crisis sanitaria la crisis económica y la crisis social que digamos invadió cada uno de los países establecer sobre todo una disyuntiva que digamos ponga como ejes polares en términos de significación y pueda convertirse en el eje rector de la campaña en mi trabajo como consultor político he logrado identificar diferentes lógicas de voto que han sido utilizadas como eje rector de campaña y voy a señalar los siete más importantes el primero el perfil de los actores esto es la atribución positiva y negativa o negativa y positiva que se les da a cada uno de los actores esto es actor A contra actor B y que tiene que ver con la hiper personalización de la política es decir en la campaña electoral el eje central es el candidato y a partir de esta centralidad que tiene digamos la imagen del candidato es que se polariza respecto de otro tipo de candidatos atributos desempeño características particulares de los actores el segundo digamos eje de polarización o eje rector que hemos visto son los asuntos de coyuntura los que están a favor y los que están en contra y sobre todo cómo se construyen los argumentos para ganar la agenda mediática en el caso repito por ejemplo de la pandemia de COVID-19 una una polarización discursiva que se presentó de manera constante era economía versus salud y entonces a partir de esa dicotomía se establecía un enfrentamiento entre actores se dio en Estados Unidos con la elección de Donald Trump o se dio por ejemplo en América Latina con presidentes como Bolsonaro o como Andrés Manuel López Obrador donde en la mesa de discusión se presentaban estas dos digamos posiciones entre científicos que protegían la salud y los digamos políticos que protegían la economía de las naciones el tercer modelo de polarización discursiva que se ha convertido en eje rector de una campaña es que se refiere a la lucha de clases esto es privilegios contra necesidades traducido es ricos contra pobres y lo vemos por ejemplo en casos como México fifís contra chaidos en el caso de España la casta contra los menos favorecidos el cuarto es seguridad y certidumbre esto es paz contra violencia lo vimos por ejemplo en elecciones y en procesos en Colombia que tienen que ver con la violencia la inseguridad el crimen organizado la guerra donde los ciudadanos están demandando paz ante la ola de violencia que se presenta en cada una de las naciones el quinto es combatir el establishment es decir continuidad contra cambio que es un proceso que se presenta sobre todo en momentos coyunturales donde los ciudadanos están demandando un cambio de régimen donde quieren digamos buscar una mejoría pero a partir del cambio de partido y del sistema y sobre todo hay una postura antisistema antipolítica contra la política institucional y que se ha presentado también en casos por ejemplo en México 2018 con Andrés Manuel López Obrador que concentró en su figura este sentimiento antisistema que acumuló el PRI durante más de 70 años el sexto es la corrupción que en América Latina creció de manera desorbitada con el caso Obrides y el tema del petróleo en Brasil los presidentes o expresidentes terminaron en la cárcel el presidente de Perú PPK que había ganado con escaso margen la elección tuvo que abandonar el cargo por los escándalos también de corrupción y en México que no fue la excepción con el caso de Pemex entonces la lógica del elector no es que la política también tenga que ver con la honestidad sino es un tema de intensidades es decir corruptos contra menos corruptos y los escándalos políticos se presentan en el centro del escenario de la discusión política las prácticas ilegales la delación las audio o videollamadas que se presentan en momentos coyunturales de guerra electoral y el séptimo de estos tres modelos de polarización discursiva que han servido como eje rector de campaña es el cambio justiciero el temor versus esperanza que es un eje polar que utilizó antes Manuel López Obrador en México combinado con el de ricos contra pobres y personalización de la política esto es no es que el eje rector sea único en estos modelos sino ya con una combinación de tema con la personalidad del candidato que pueda asumir de acuerdo a las características que este digamos candidato reúna en el caso de temor contra esperanza tiene que ver con perder lo logrado se refiere a la economía el empleo y la seguridad después en este proceso de una campaña electoral una vez que tenemos el eje rector definido entonces lo montamos en las diferentes plataformas que constituyen los medios de comunicación ya sea tierra que es el contacto directo aún en la pandemia hubo elecciones donde se hizo contacto directo con diferentes posibilidades de protección dos el trabajo de aire a través de la radio y la televisión y tres la internet o las campañas digitales en este eje transversal que no sólo ocupa las plataformas comúnmente conocidas en el ámbito digital sino también en el uso combinado de la tecnología en el trabajo de tierra y también en el trabajo de aire en este caso en los medios tradicionales las metas es sobre todo diseñar un mensaje central construir la narrativa por segmentos de acuerdo a los segmentos apuntados en la campaña y en la estrategia la evaluación permanente de impactos y la anticipación y la respuesta inmediata aquí es importante considerar dos fases finales que hay que destacar en una campaña electoral la campaña de cierre que es esta etapa emocional donde el candidato ya habrá conectado con los electores y donde el candidato ya pudo haber construido de qué se trató la elección una campaña electoral es digamos como la construcción de una figura geométrica donde si es por ejemplo un cuadrado supongamos imaginemos un cuadrado que el candidato va construyendo las líneas del cuadrado y deja la última línea para que el elector cierre ya sea el cuadrado el triángulo o la figura geométrica que ustedes digamos pueden imaginar pero si nosotros construimos una línea aquí una línea acá otra línea acá hay diferentes maneras en que los ciudadanos cierran esta figura geométrica que al llegar la elección y al no saber de qué se trató precisamente este proceso electoral no saben dónde cerrar la figura geométrica una campaña debe tener método debe tener organización debe tener estrategia y sobre todo debe tener una lógica de voto que permita al elector el día que va a las urnas trazar la opción política en este caso de un candidato una coalición o un partido para lograr lo que nosotros estamos buscando ganar la elección por lo pronto hasta aquí llego en este primer módulo explicando todo el proceso de una campaña los modelos de comunicación política y explicaremos en el segundo módulo cómo se investiga para qué sirve y sobre todo cuáles son las principales herramientas que estamos utilizando en la investigación de nuestro mercado electoral en una campaña política hasta pronto buenas noches buenos días buenas tardes nos vemos gracias 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 gracias